¡Suscríbete al canal! Así que sin más que decir chicos, vamos a pasar por aquí a las últimas guerras que hemos tenido Donde están las repeticiones de estos plenos que nos ha regalado Rey de Revil Vamos a ver esta última guerra que casi nos hacemos guerra perfecta Lastimosamente nuestros ayuntamientos 11 no han cerrado por ahí un respectivo ayuntamiento de su nivel Bueno, estamos aquí con este primer ataque chicos Sobre todo para diseños con infernales en modo único Por lo regular en guerra de clanes o en subida de copas Se están viendo muchos diseños todavía con anti-dos pero con infernales en modo único Esto tratan de proteger, sobre todo en subida de copas, tratan de proteger lo que viene siendo el tema de los ataques de dragones eléctricos Pero es que infernales en modo único les haces un ataque de murciélagos y realmente la aldea se va como agua Vamos a ver como hace y ese Rey de Revil se lleva dos dragones eléctricos para hacer un pequeño funnel Ahora vamos a ver como lanza esa cortina de gigantes Hizo un funnel por las 9, el otro por las 12 con los dos respectivos dragones eléctricos Por las 10 justamente han lanzado la cortina de gigantes, la destroza muros, sus héroes, lanza rocas y brujas Va a ir protegiendo por allí Lleva tres hielos chicos, es importante también llevar el tema de los hielos para congelar daño de salpicadura En este caso será torres de mago para que nuestros bats, los batus bats no sufran demasiado daño de salpicadura Los daños de defensas de punto no pasan nada Sale castillo de clan justo en ese momento, lo congela por ahí aprovechando la congelación bien oportuna Congelando castillo en defensa y congelando esa torre de magos Sigan avanzando los bats, pueden ver como en estos momentos congela esa última torre de mago Que estaba entretenida con esos golems de hielo Pero no se arriesga más, la congela perfectamente y el ataque ha sido una sobrada Es un clásico ball witch, un ataque de spam Pero es una manera tan sencilla de planear bases anti 2 con infernales en modo único Sobre todo este diseño que también es algo clásico en guerra de clanes Sobradísimo el ataque, le han sobrado por ahí muchísimos esqueletos, muchos murciélagos, la habilidad de la reina Sin mayor problema se lo ha reventado Rey de Ereville Vamos a pasar a ver otro ataque de esta misma guerra que se ha planeado aquí al número 2 también Un diseño, vale, esta cuenta no está al máximo Ella está buena la aldea pero no está al máximo Le faltan niveles todavía por ahí de las torres de arqueras, cañones Bueno, prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, tiene las ballestas, águila de artillería, infernales, el ayuntamiento al máximo Y es un diseño anti 2, aunque es bastante compacto podríamos decirlo Y las tropas van a entrar perfectamente Misma combinación de tropas, el mismo lado por donde va optado por entrar Fan el respectivo con dragones eléctricos por tanto por las 9 y las 12 Chicos, es importante lanzar un globo antes de desplegar su dragón eléctrico Para que si hay una mina de rastreo aéreo de estas negras que te dañan muchísimo un dragón eléctrico Pues el globo la active y ya tu dragón haga la limpieza respectiva y no muera tan rápido Despejando la zona por las 10, lanza nuevamente la cortina de gigantes Con cortina de brujas, lanza rocas, los héroes, la destroza muros Todo perfecto, rabiando las tropas a como van entrando Vamos a ver el momento que use los bats Tiene dos hielos en esta ocasión Vean como los bats se lanzan, chicos, alejados de las demás tropas Vamos a ver como va a congelar esa torre de mago Justo ahorita la congela Importante, chicos, si hay infernales en modo múltiple Hay que congelarla, si hay alguna, ¿no? O unas dos, depende, si esas te las llevas con el bowwitch Pues ya tus bats no llegarán a ello Pero si hay una por ahí que donde tus bats se van a aproximar Congelar torre infernal en modo múltiple En único no vale congelarlas, ¿no? Ahí esa última torre de mago pueden ver como hizo su trabajo respectivo Contra los bats Conge... bueno, ya no tenía hielo Si esa torre de mago de un soplido pues se carga los bats Y esto ya murieron Lo bueno ha sido que tenía demasiadas tropas La aldea no está maxiada Y su reina todavía le sobra la habilidad que por ahí la utiliza Para darle velocidad a ese ataque Vamos a pasar aquí a ver una... bueno, un ataque... Un ataque más Eso fue en la penúltima guerra que hemos tenido Este... por aquí tenemos otro buen plenito de nuestro amigo Rey Bueno, aquí está Ha sido la aldea número uno Este... Otro diseño clásico Anti... anti dos Una estrategia aquí parecida Pero aquí lleva... bueno, algo más elaborado podríamos decirlo, ¿no? Porque lleva un previo Queenwell Vean chicos lo que les comentaba Uff, mala suerte Justo lo que les comentaba chicos Este... ha lanzado por ahí un globo, dos globos Y para que cuando lanzara su rey barro... su rey... este... su... Dragón eléctrico no sufría daño Pero el globo ha muerto antes de tiempo Y él se ha precipitado en lanzar el dragón eléctrico Antes de que la mina muriera, explotara Al aire Y pues su dragón ha sufrido Al final de cuentas ha hecho la limpieza por esa zona Que era lo importante Comienza el Queenwell por las... por las seis El castillo estaba... realmente es un diseño clásico Pero es un diseño malo Tiene la reina enemiga expuesta Tiene el castillo expuesto también Es súper fácil Se deshace de ese castillo en defensa Ese doble dragón que salía por allí Con el... con su Queenwell Por esa zona donde ha decidido entrar También hay un infernal en modo múltiple Que... bueno... la reina no... no sufrirá demasiado Ya lanza la máquina de desello por las ocho El resto de pecas... lanza rocas Y van entrando poco a poco Rabia pero lanzar rocas para que se apuren a... A tirar esa... esa infernal Más que nada pierde por ahí alguna sanadora Pero no hay problema porque las tropas se han unido Se han unido... se han unido héroes Lanzarrocas Eh... pues... los pecas Peca que ha llevado por allí Perfecto Este... en este tipo de diseños Es muy común que pase... eh... esto Que tus tropas se pongan a rodear toda la aldea Pero es que... Está tan... bien colocado Bueno... digamos que el diseño es tan sencillo Que las tropas se van dando su festín Por todo el corredor torno de la aldea Eh... y nos sufren daño Desde ese águila de artillería Desde ese tesla del ayuntamiento también Sofren un poquito pero no demasiado Han lanzado ya los bats por la... por la una Mmm... congela por ahí este... Eh... bueno Por un momento por la parte de abajo Creo que un golem de hielo ha muerto O se le han ido los hechizos de hielo No sé pero el ataque va tan sobrado Que... que los bats van solos Y no necesitan hielo En este momento ya murieron Pero han hecho suficiente limpieza Las tropas siguen avanzando Sin mayor problema Y pueden ver que el águila de artillería Estuvo todo... pues va a ser la última defensa Bueno excepto el ayuntamiento Que va a ser eliminada Pero sin mayor problema Esto ha sido pleno Fue algo justito de... de tiempo Podríamos decirlo Porque las tropas... eh... Rodearon toda la aldea Y... esto estaba a nada de que fuera un 99% Una estrella Pero... vale Esa reina a nivel 65 Pega bastante duro Eh... ahorita vamos a ver en que momento Utiliza la habilidad Que se la estaba guardando De hecho estaba viendo este ataque En... en directo Y yo estaba diciendo La habilidad ya para que abriera Esa reina el muro ¿No? Pero bueno Abriendo esa primera línea de... de muro Pueden ver que desde allí Abre... bueno Este... alcanza el ayuntamiento Habilidad de la reina Dos, tres vallestazos Adiós ayuntamiento Y esto ha sido un 100% Contra este diseño Que tenía defensas De... de nivel máximo La mayoría, eh Es un diseño... vale El objetivo del video chicos Es mostrarles plenos Eh... bueno Maneras de pleniar A bases anti... anti... anti dos Y ese es el objetivo del video chicos Que son muy comunes Normales en guerra de clanes Pues... bueno Aquí se los dejo chicos Este... un saludito para Rey Que ha hecho un gran... Un gran este... Un gran... un gran trabajo De hecho se ve... bueno Hace muy buenos ataques realmente Sabe atacar de varias maneras Aunque bases anti dos Con infernales de modo único Eh... una de las mejores estrategias Combinaciones de... de carrito Es lo que les acabo de mostrar El clásico... eh... 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 Pero combats, ¿no? Con los hechizos de hielo Y los de murciélago Tiene 1660 estrellas de... de guerra Esto quiere decir que es bastante bueno Realmente... eh... en guerra Tiene unos héroes bastante fuertes Y... pues bueno Ahí este... Le mando un saludo Y que siga planeando aquí Con... con los chicos del clan Pues chicos Esto ha sido todo por el... Vídeo del día de hoy Mmm... Espero que les sea de utilidad Este... este consejito Eh... Implementenlo chicos En Ayuntamiento 12 sobre todo No olviden seguirme por Twitter Por Facebook Que ya saben que tienen los enlaces A mis redes sociales En la descripción de este Y de todos mis vídeos también No olviden suscribirse Que me ayudan muchísimo Dejar un buen me gusta Es importante Porque así el vídeo se recomienda YouTube recomienda Con... pues la... Que ve Clash of Clans O juegos Si el vídeo tiene me gusta Él aparece... Bueno... Automáticamente el algoritmo Eh... de YouTube Lo recomienda Por eso es importante Que dejen su... Su buen me gusta Nos vemos Hasta la próxima Adiós